El Tarismán de tu piel El Tarismán de tu piel Me cuenta que en tu montura Hay carran las tiendas Cuando una noche de amor Desesperados Que hagamos juntos Enredados La sombra y el aire De hoy Acabarán desordenados Cuando una noche de amor Que yo mantuvo La eternidad me aseguró Incluyó el destino Y el corazón Seguimos seguro Yo soy la tierra De tus raíces El Tarismán de tu piel Lo dice Yo soy la tierra De tus raíces Utiliza el corazón Y al fuego de tu piel Yo soy la tierra De tus raíces El Tarismán de tu piel Lo dice Yo soy la tierra De tus raíces A ver qué dices El Tarismán de tu piel Me cuenta Que el amor es que alza Descina, esquina Porque ahora carguean tus sueños Que soy el mar De todos tus puertos El Tarismán de tu piel Me cuenta Que tu destino Que hará mi puerta Cuando una noche de amor Desesperado Que hayamos juntos En el lado La fombra y el alerón Acabarán desordenados Cuando una noche de amor Que yo mantuvo La eternidad me aseguró Tuyo destino Y el corazón Seremos duro Yo soy la tierra De tus raíces El Tarismán de tu piel Lo dice Yo soy la tierra De tus raíces Utiliza el corazón Y al fuego de tu piel Yo soy la tierra De tus raíces El Tarismán de tu piel Lo dice Yo soy la tierra De tus raíces A ver qué ríces Yo soy la tierra De tus raíces El Tarismán de tu piel Lo dice Yo soy la tierra De tus raíces Utiliza el corazón Y al fuego de tu piel Yo soy la tierra De tus raíces El Tarismán de tu piel Lo dice Yo soy la tierra De tus raíces A ver qué ríces Cuando una noche Era amor Desesperados Que hagamos Descenderados Tú, yo, el destino Y el corazón Seremos duro Suscríbete al canal